Buenos días. Ups, estoy adelantando. Buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Mi nombre es Débora Roca. Yo tengo 23 años de experiencia trabajando con personas que están en el rol de crianza en el condado de Alameda y el condado de Contra Costa. Yo soy la cofundadora de la organización Threshold. Mis estudios son en psicología clínica. Tengo dos certificaciones como educadora para padres y soy una coach de vida profesional certificada. Lo más importante es que soy mamá. Y también quiero compartir con ustedes que soy una inmigrante peruana viviendo en California hace 31 años. Y este es nuestro tema hoy, rivalidad fraterna. Antes de empezar, quiero decir que al hablar de rivalidad fraterna, hoy día nos vamos a referir no solo a los niños consanguíneos, sino nos vamos a referir a los niños que crecen juntos. Entonces, por favor, recuerden que cuando yo diga hermanos, me estoy refiriendo a los niños que crecen en el mismo ambiente. Es muy probable que parte de la información que reciban hoy sea información, estrategias que ustedes ya conocen y que otra parte sea algo nuevo para ustedes. Yo les voy a pedir que visualicen la información que están recibiendo hoy como herramientas que ustedes pueden poner en su caja de herramientas de crianza. Hoy, en este momento, no tienen que decidir qué herramientas van a poner en esa caja. Ustedes pueden tomar esa decisión más adelante. Ustedes saben, cuando tenemos una caja de herramientas, tenemos herramientas que usamos a veces, no las usamos todas juntas, pueden haber algunas que no las usamos. Ustedes deciden qué es lo que van a poner en práctica de este entrenamiento. Yo siempre digo, hagan lo que funcione para su familia, lo que funcione en su hogar o en su ambiente. Y si se han dado cuenta que han estado tratando de poner en práctica ciertas estrategias que no funcionan, entonces tal vez sea el momento de tratar unas nuevas. Ustedes deciden. Veamos, ¿quién está aquí hoy? Por favor, si pueden escribir en el chat, y vamos a usar el chat bastante hoy. Díganme, ¿cuál es su nombre y en qué rol están aquí hoy? Tal vez están como proveedores de cuidado infantil, también tal vez están aquí como administradores de casos, no sé, enfermeros públicos. Y puede ser también que estén aquí con un rol doble, ¿verdad? De repente estoy aquí como madre de crianza porque estoy criando a mi sobrino y estoy también aquí como maestra de preescolar. ¿Quién está aquí hoy? Cuéntenme, por favor. Escríbanlo en el chat. ¿Quién está aquí hoy? Puedo ver sus nombres, pero no sé cuál es el rol en el que están aquí. ¿Qué me dicen? Aquí veo que están... Miriam Jiménez, educadora de grupo. Muchas gracias, Miriam, y bienvenida. Ustedes pueden seguir escribiendo. Me encantaría saber en qué rol están aquí presentes hoy. Mi nombre es Fabiola y soy un parent educator. Oh, muy bien. Muchas gracias, Fabiola. Bienvenida. Estas son nuestras pautas para el trabajo juntos que vamos a hacer el día de hoy. Primero, recordar que ningún consejo para padres es universal. Y ustedes saben esto. Ningún consejo para padres es de talla única. Cada vez que recibimos o escuchamos estrategias de crianza, tenemos que tomar en cuenta cómo es la forma en que nosotros mismos fuimos criados, cuál es nuestra cultura, cuáles son las características de nuestra familia. Tengo que tomar en cuenta las características específicas de cada uno de mis hijos. Tomar en cuenta si estoy criando a mis hijos yo sola o criándolos con mi pareja. Tomar en cuenta si mis hijos y yo somos neurodivergentes o somos neurotípicos, ¿verdad? Hay muchas cosas que tomar en cuenta, como el ambiente en el que estoy criando a los niños. Entonces, ustedes van a tomar en cuenta todo eso. Aquí, perdón, voy a ver el nombre de Karen Mazariegos y ella es una Family Engagement Coordinator. Gracias, Karen, y bienvenida. Esperamos respeto mutuo. Todos somos adultos aquí y sabemos lo que ello significa. Quiero mencionar que todas las preguntas son buenas preguntas. Si ustedes tienen una pregunta, por favor, escríbanla en el chat o levanten su mano. Yo voy a hacer lo máximo posible para responder a sus preguntas. Y también quiero decir que porque todos somos personas diferentes, tenemos diferentes formas de participar, ¿verdad? Entonces, algunas personas pueden preferir participar en voz alta. Algunos pueden preferir participar escribiendo en el chat. Y algunos pueden participar prestando atención, escuchando. Esa también es una forma de participar. Yo las quiero animar esta mañana a utilizar el chat lo más que puedan. Pongan sus preguntas ahí, pongan sus comentarios ahí. Y Catherine me va a ayudar a mantener un ojito en el chat para asegurarme que estoy prestando atención a todas las preguntas que ustedes puedan tener. Y aquí veo que también está con nosotros Carla Canseco. Ella es una Consultant de Salud Mental. Muchas gracias y bienvenida, Carla. Si hay algo que ustedes necesitan aumentar a esta lista para que podamos trabajar juntas esta mañana, por favor, ponganlo en la lista y vamos a hacer lo posible para tenerlo en cuenta. Esperamos que al final de hoy ustedes puedan describir lo que es rivalidad fraterna, puedan identificar dos a tres posibles beneficios de la rivalidad fraterna y puedan hacer una lista de dos o tres estrategias para abordar la tensión entre hermanos, la rivalidad entre hermanos. Y esta es nuestra agenda. Ya nos hemos presentado, hemos revisado las pautas para hoy. En un par de minutos vamos a hacer dos ejercicios. Y luego vamos a hablar sobre la rivalidad entre hermanos. Para después hablar o prestar atención a algunas posibles causas de la rivalidad entre hermanos. Y algunos posibles beneficios de la rivalidad fraterna. Luego de eso vamos a tomar un breve descanso. Y al regresar del descanso vamos a hablar sobre tácticas para abordar la rivalidad entre hermanos. Cuáles son algunas posibles estrategias que podemos poner en práctica. Y al finalizar vamos a hacer un ejercicio o dos. Y vamos a tener unos minutos para responder preguntas, para hacer comentarios, para recibir retroalimentación. Bueno, el hecho de que tengamos este espacio al final para las preguntas y comentarios no quiere decir que ustedes tienen que esperarse hasta el final para hacer sus preguntas. Muy bien. Entonces, yo sé que muchos de ustedes antes de unirse al entrenamiento esta mañana ya han hecho muchas cosas. Básicamente se sienten ya como un día completo que hemos tenido. ¿Verdad? Algunos han tenido que preparar a los niños para ir a la escuela. Han tenido que de repente preparar loncheras, dar desayuno, manejar al trabajo. Tal vez algunos de ustedes hasta ya tuvieron una junta antes de empezar este entrenamiento. Entonces, lo que quisiera es que hagamos este simple ejercicio para traer nuestra atención al momento presente. Al aquí y ahora. Y poder dejar de lado en lo posible todo lo que ya hicimos esta mañana. Entonces, para hacer este ejercicio, lo que voy a hacer es que les voy a dar algunas instrucciones. Y quisiera que ustedes las sigan. ¿Ok? No tienen que hablar para este ejercicio. Si tienen algo en su mano, por favor, déjenlo de lado. Este es un ejercicio que nos va a ayudar a estar presentes. Entonces, cuando estén listas, por favor, tomen la respiración y siente tu cuerpo. Nuevamente, toma la respiración y siente tu cuerpo. Enfócate en cómo se siente tu cuerpo desde la cabeza a los pies. Notando cada parte de tu cuerpo. Considera cómo toca tu cabello, tus hombros, o tus orejas, o tu frente. Considera si tus brazos se sienten sueltos o rígidos a tu lado. Nota cómo la silla en la que estás sentado toca tus piernas y tu espalda. ¿Tus piernas están cruzadas o tus pies tocan el piso? ¿Estás sin zapatos o con zapatos? ¿Cómo se siente el piso en contacto con tus pies o tus zapatos? Ahora, enrosca los dedos de las manos y mueve los dedos de los pies. Toma un respiro. Y aquí estamos presentes. Gracias por hacer este ejercicio. Ahora tengo otro ejercicio que es un ejercicio que nos va a ayudar a entrar al tema. Para hacer este ejercicio, les voy a pedir que recuerden su propia infancia. Que recuerden la época en que eran pequeños. Por favor, tómense un momento para recordar su posición en su familia de origen. De repente, ustedes eran la hermana mayor o la hermana menor. O de repente eran un hijo único. De repente, era la única niña en un grupo con tres hermanos varones. Recuerden cómo era esta familia de origen de ustedes. Y quiero que piensen. ¿Cómo fue crecer en su posición? Si alguno de ustedes fue hijo único, de repente pueden prestar atención o recordar lo que escucharon en otras familias o lo que veían en otras familias. ¿Cómo veían ustedes a sus hermanos que estaban en otras posiciones? Recuerden, si tal vez a ustedes les hubiera gustado estar en otra posición. Si tal vez les parecía que sus hermanos tenían más ventajas por las posiciones en las que estaban ellos. O puede ser también que tus hermanos te veían a ti como la hija o el hijo con más ventajas debido a tu posición en la familia. Recuerden cómo se sentían ustedes hacia sus hermanos. Reflexionen esto y por favor compartan en el chat. ¿Cómo eran esas dinámicas cuando ustedes eran niños? ¿Qué pasaba en su hogar de origen? ¿Alguno de sus hermanos tenían algunas preferencias o eran permitidos hacer algo que a ustedes no se les permitía? Compartan en el chat. ¿Cómo fue crecer en su familia de origen con respecto a sus hermanos y con respecto a la posición que tenían ustedes en su familia de origen? ¿Quién se anima a escribir? O si alguien quiere decirlo en voz alta, también puede decirlo en voz alta. ¿Cómo eran las dinámicas que tenían ustedes con sus hermanos? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, mi experiencia fue que tengo un hermano mayor, yo soy la pequeña, y siempre estuve como molesta porque a él le daban más preferencia como para salir a jugar, para hacer otras cosas. Y creo que eso me enojaba mucho, pero también mi hermano discutía conmigo y me decía, tú porque eres la chiquita, eres la preferida de la casa. Entonces, peleábamos en ese asunto. Muchas gracias por compartir. Si alguno otro de ustedes quiere compartir, puedo hacerlo en el chat. Gracias por compartir, Kenan. Y quiero recordar que, o tratar de animarlos a ustedes a recordar estas dinámicas conforme hablamos sobre rivalidad fraterna. Al recordar cómo nos sentíamos en nuestras familias de origen, puede ayudarnos a tener un poquito más de entendimiento en cómo se pueden sentir nuestros niños. Es posible que esto nos ayude a ponernos en los zapatos de ellos. ¿Qué es la rivalidad fraterna, entonces? Es el conjunto de emociones, sentimientos, cogniciones y conductas de carácter doloroso y negativo que pueden experimentar los niños frente a otros niños, al entender la relación como un ámbito en el cual competir. El conflicto a menudo ocurre porque los niños sienten que tienen que competir con sus hermanos. Es decir, que no es que los papás o las personas que los están criando necesariamente o siempre crean estos conflictos. Es como el niño interpreta su ambiente. ¿Cómo ven? ¿Cómo sienten el ambiente? Entonces, tienen que competir por la atención de sus padres o de sus cuidadores. O podría suceder también que ocurren las rivalidades fraternas porque son muy diferentes. En la mayoría de las ocasiones, esta rivalidad, como decía, no responde a un reparto no equitativo de los recursos, sino es como el niño percibe la situación. Y quiero dar un, esto es como un aviso que quiero dar para los padres y cuidadores. El hecho de que nuestros niños peleen no quiere decir que somos malos padres o que somos malos cuidadores. Esto es algo que ocurre. La rivalidad fraterna es algo bastante común y esperado. No es necesariamente algo agradable, pero es común. Y entonces hemos de normalizar esto, ¿verdad? Saber que los niños se pelean con sus hermanos. Los niños se pelean con sus primos o con sus amigos. Eso ocurre. Y es inevitable a menos que tengan solamente un niño en la casa, ¿verdad? Es parte del crecer juntos. Y yo sé que las palabras cuando uno escucha rivalidad fraterna o tensión entre hermanos son palabras que están muy cargadas. Tienen una connotación bastante negativa. Sin embargo, niveles moderados de rivalidad entre hermanos son un signo de que cada niño puede expresar sus necesidades o deseos. Y eso es fantástico, ¿verdad? Qué bueno que en este ambiente a estos niños se les dé la oportunidad o que el niño se sienta cómodo como para poder expresar sus necesidades o deseos. La doctora Claire Hughes dice que la rivalidad entre hermanos puede aumentar la madurez, mejorar las habilidades sociales y mejorar el desarrollo emocional. Como ustedes saben, pueden haber dos hermanos, dos niños que se pelean y en los minutos ya están jugando juntos otra vez, ¿verdad? Eso lo vemos muy frecuentemente. Antes de hablar sobre las posibles causas de la tensión entre hermanos, quiero que prestemos atención al hecho de que el cerebro busca conexión desde el nacimiento. Entonces, estamos programados para la conexión, estamos siempre buscando conexión, ¿ok? Siempre, todo el tiempo estamos buscando eso. Y hoy estamos hablando específicamente sobre niños menores de cinco años, pero esto es cierto para todos, incluso para los adultos. Un bebé desde que nace busca conexión con su cuidador, ¿verdad? Con su adulto. El sentido más profundo de seguridad de un niño se basa en ser visto y conectado con su adulto. Y por favor recuerden que esta necesidad de conexión es importante y tenganla presente conforme hablemos sobre las posibles causas de la rivalidad entre hermanos. Entonces, ahora pasemos a eso. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las causas para la rivalidad fraterna? ¿Por qué creen ustedes que los niños en un mismo ambiente se pelean? ¿O por qué hay tensión entre ellos? Por favor escriban en el chat, díganme, ¿qué es lo que creen? O díganlo en voz alta. ¿Qué creen ustedes que puede causar la rivalidad entre hermanos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué puede estar causando la infección entre los hermanos? ¿Tienen alguna idea? ¿A veces quieren lo que el otro tiene? Ajá, tienen dificultad para conseguir, ¿verdad? Sí, a veces quieren también como ganar, como no es solo por quitar el juguete, sino que, oh, porque yo gané. Entonces, como eso de, no sé cómo explicarlo, pero lo he visto mucho, que es como quererle quitar, pero no es solo por el juguete, sino como, oh, yo gané en quitártelo. Ajá, eso Karen, lo llamamos búsqueda por el poder, y lo vamos a, vamos a revisar. Gracias. Exacto. Entonces, vamos a ver algunas posibles causas subyacentes. La constelación familiar o el orden de nacimiento es una posible causa. Michael Gross, él tiene un libro que en inglés se llama Why Firstborns Rule the World and Lastborns Want to Change It. Algo así como, ¿por qué los hermanos mayores quieren dominar el mundo y los menores quieren cambiar? Él dice que la rivalidad entre hermanos es una consecuencia natural del orden de nacimiento. Y si recuerdan el ejercicio que hemos hecho sobre la posición en la familia de origen, nos damos cuenta que es cierto, ¿verdad? Eso puede causar, puede ser una de las causas para la rivalidad entre hermanos. Yo les voy a dar un ejemplo de estas dinámicas de cuando yo era pequeña. Yo soy la hija del medio de tres niñas. Tengo una hermana mayor y una hermana menor. A los cinco años, mi hermana mayor ya podía leer. Y era la única que podía leer. Las otras dos todavía no leíamos. Y eso le hacía a ella sentirse especial. Era una habilidad que solo ella tenía, ¿verdad? Y como de alguna forma eso le hacía resaltar sobre sus hermanas. Ella se sentía especial por eso. Bueno, mi hermana menor se memorizó el libro de lectura de mi hermana mayor. Y de acuerdo a la figurita que veía en la página, lo decía tal cual. Y entonces cuando alguien venía de visita, la menor que tenía solo tres años, decía, mira, yo sé leer. Miraba la figurita y decía todo lo que había en la página. Y eso a mi hermana mayor la ponía súper, súper molesta. Porque sentía que le estaban quitando, ¿verdad? Lo que era especial para ella. Se enojaba mucho a mi hermana mayor. Y obviamente quería empujar, golpear a la mujer. Entonces, es un ejemplo de cómo la posición en la familia, en la familia de origen, puede causar la rivalidad fraterna. Hay algunas familias, algunos padres que ponen a sus hijos mayores en la posición de cuidar a los menores. Esto también puede crear conflicto. Primeramente, es una responsabilidad que no va de acuerdo a la edad o el rol del niño. Y en segundo lugar, en esa situación, el niño menor puede sentirse molesto o no querer tener que hacerle caso a su hermano, ¿verdad? Y el hermano mayor puede sentirse también molesto porque de repente no puede hacer lo que quiere porque tiene que cuidar a él. Entonces, definitivamente la constelación familiar puede crear esta tensión entre los hermanos. Otra causa para la rivalidad fraterna es la frustración. Como en el ejemplo que les mide mis hermanas, hay ocasiones en que los niños se frustran tanto que pueden mostrar su frustración físicamente, empujando o gritando al hermano, ¿verdad? Y lo que pasa es que cuando están pequeños, no tienen la habilidad de manejar su frustración de otra forma. No pueden expresarla con palabras y entonces utilizan su comportamiento para expresarlo. Otra posible causa es el temperamento y la personalidad individual. Las características de cada niño. Como ustedes saben, todos los niños son diferentes y de acuerdo a su temperamento o a sus preferencias, van a preferir jugar diferentes cosas. Entonces, puede ser que tenga un niño muy activo, ¿verdad? Y otro que es más relajado, va a ser de repente difícil para ellos ponerse de acuerdo en qué jugar. O si tengo un niño que le molesta el ruido y otros que son mucho más intensos, al ser tan diferentes puede ser difícil encontrar un punto medio, ¿verdad? Encontrar algo que ambos disfruten o algo que los dos necesitan. Otra posible causa. Las vemos aquí. Quiero decir que todas las personas tenemos dos necesidades básicas, que son saber que pertenecemos, que pertenecemos a una familia, que pertenecemos a un barrio, que pertenecemos a un hogar. Todos tenemos esa necesidad. Y todos también tenemos la necesidad de saber que somos importantes para alguien, para mi esposo, para mi mamá, para alguien. Como adulta, estoy diciendo, esa es mi necesidad. Como niños, tienen la necesidad de saber que son importantes, valiosos para sus adultos. Cuando los niños sienten, es la interpretación que hacen de su ambiente. Cuando sienten que no son importantes o que no pertenecen, van a hacer algo para satisfacer esas necesidades. Esto puede explicar por qué en el momento en que me siento a leerle a mi hijo de cuatro años, el bebé inmediatamente viene, el de un año viene y empieza a llorar. ¿Por qué? Porque el de un año está interpretando esa situación como que no le estoy prestando atención a él, porque él ya no existe, porque le estoy prestando atención al de cuatro años leyendo. Entonces, lo que este niño de un año está haciendo es decir, mírame. Quiero sentir que pertenezco, quiero sentir que soy importante. Muchos, y esto lo vemos muy claro cuando, por ejemplo, nace un nuevo bebé, ¿verdad? Es difícil para el niño de un año, dos años, tres años o mayor, es muy difícil compartir la atención de sus padres con el nuevo bebé. Es como que el niño se pregunta inconscientemente, ¿todavía me quieres? ¿Todavía soy querido? ¿Aún con este nuevo bebé aquí todavía tengo un lugar en tu corazón? Los niños quieren que sus padres los vean como especiales, ¿verdad? Como únicos. Y es por eso que siempre van a presionar para obtener un trato especial sobre sus hermanos. ¿Eh? Recuerdan lo que les mencioné de mi hermana, ¿verdad? Que ella era la única que podía leer, ¿verdad? Entonces, esto lleva a, esto, esta búsqueda por atención va de la mano con la búsqueda por el poder. Pensamos, pensemos en una situación en la que un niño de tres años que va a la guardería todos los días, el papá lo lleva, lleva al bebé en el carrito, en la silla del auto, ¿verdad? El papá lleva al niño de tres años, lo deja en la guardería y se va con el bebé. En la mente del niño, lo que el niño está interpretando es, tú me dejas acá y te llevas al bebé todos los días. Me dejas y te vas con él. Inconscientemente, este niño reconoce que no tiene poder sobre eso, ¿verdad? Pero ha aprendido que cuando grita, su papá le presta atención. Y le presta atención sobre el bebé. El papá deja de lado al bebé y le presta atención solamente al niño. En ese momento, el niño está buscando poder sobre su hermano. Entonces, ha aprendido que esa es la única forma en que puede tener un poquito de poder en esa situación. Otra posible causa para la rivalidad entre hermanos son las etiquetas. Cuando nosotros los adultos usamos etiquetas, sin querer podemos estar activando un instinto territorial en el niño, ¿verdad? El niño puede querer defender su posición, su territorio, su lugar en la familia. Cuando nosotros usamos etiquetas para describir, este, así es como es mi hijo, este, mi hija es ordenada, mi hijo es activo. Cuando esto ocurre, sin querer, uno de los hermanos puede querer asegurarse de que otro hermano no invada su territorio, ¿verdad? Que no invada su, su destreza o su habilidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si siempre digo, Mariana es mi niña que me escucha y sigue mis instrucciones? Y siempre digo eso, Mariana, ella siempre me escucha. Mariana siempre sigue lo que yo le pido que haga. Puede ser que algún día Mariana se sienta amenazada cuando sus hermanos siguen las instrucciones de su hermano. Porque siempre, esa es mi etiqueta, esa es lo que soy yo. ¿Ok? Al hablar de etiquetas, también quiero hablar de la comparación entre niños. Qué importante es prestar atención a esto, a no comparar a nuestros niños. Porque cuando decimos cosas como, Raúl es muy atento y cariñoso. Y Billy, bueno, Billy es mi niño difícil. ¿Ok? Si Billy escucha eso, repetidamente, Billy va a ser difícil, ¿verdad? Porque eso es lo que llama la atención de su mamá. Si constantemente le estoy diciendo, no molestes a tu hermano, ¿por qué no compartes tus prometes? Nunca compartes. Entonces, Billy va a aprender que eso es lo que es él. Y él va a poner en práctica ese rol que le ha sido asignado. ¿Cómo? Quitándole los juguetes a su hermano menor. El uso de etiquetas, si comparada con los niños, puede crear sentimientos de inferioridad. Y los sentimientos de inferioridad van de la mano con los celos. Entonces, si siempre escucho, ah, mi hermana hace todo bien. Bien, ¿verdad? Oye, mi mamá siempre dice que mi hermana hace todo bien. Esto me va a hacer sentir inferior, ¿verdad? Y obviamente va a crear celos en mí hacia mi hermana. Los celos son otra posible causa de la rivalidad entre hermanos. Los celos entre hermanos se refieren a las complejas emociones sociales que surgen cuando la relación íntima entre un niño y sus padres se ve amenazada por otro niño. Si la relación de un niño con sus padres, o el niño siente que su relación con sus padres está siendo amenazada, ¿verdad? Para restablecer la intimidad con sus padres, los niños van a acercarse a sus papás o van a tratar de ponerse hostiles hacia sus hermanos, ¿verdad? E incluso impedir que los hermanos se acerquen a los padres. ¿Verdad? Quieren impedir que los hermanos tengan contacto con los padres. Quiero decir que es importante que reconozcamos que está bien ser celoso. Los celos es un sentimiento más. Así como el estar alegre es un sentimiento, el estar enojado es otro sentimiento. Todos esos son sentimientos. Ser celoso por sí no tiene nada malo. Es parte de cómo podemos sentirnos. Es un sentimiento. Y más adelante vamos a ver cómo podemos manejar eso. Por ejemplo, si tengo un niño de cuatro años y tengo un bebé, de repente el niño me va a decir, tú siempre lo estás cargando. ¿Por qué siempre cargas al bebé? Yo como adulta puedo reconocer y validar los sentimientos del niño. Y le puedo decir algo como, estás molesto, hijito. Que cargar a tu hermano y cambiarlo toma mucho de mi tiempo. Y eso es muy difícil. Lo que estoy haciendo ahí es validando los sentimientos del niño y le estoy dando palabras a lo que el niño está sintiendo. Al hacer eso, también estoy promoviendo conexión. Entiendo cómo te sientes. Y cuando eso pasa, voy a hacer una nota mental. El hijito se está sintiendo celoso. Cree que no le presto suficiente atención. Entonces, esta tarde voy a hacer algo solo con él. Y lo que pasa es que para un niño pequeño es muy difícil entender, mi mamá todavía me ama mientras cuida a este bebé. Mi mamá todavía me ve mientras está atendiendo al bebé. Otro ejemplo puede ocurrir cuando, otro ejemplo de celos puede ser cuando un niño de 10 años, por ejemplo, está jugando juegos de videos. Y el niño de 4 años, su mamá todavía no deja jugar juegos de videos. Y entonces, obviamente, el de 4 años está frustrado y quiere jugar. Entonces, su adulto le puede decir algo como, se siente injusto que tu hermano pueda jugar con el Playstation porque tiene 10 años y tú no porque tienes 4 años. Yo te voy a ayudar a hacer otro juego. Al hacer esos mensajes, te veo. Noto tus necesidades y tus necesidades son importantes para ti. Y si no, pedirles que se pongan en los siguientes escenarios que les voy a presentar. Ok. Vamos a revisar estos escenarios y les voy a pedir que por favor se pongan en la situación. Ok. Esto como si eso les estuviera pasando a ustedes. El primer escenario es este. Vas a una fiesta con tu pareja. Y tu amigo o tu amiga te pide bailar repetidamente con tu pareja toda la noche. Pónganse en esa situación. Y les voy a pedir que me compartan las respuestas a estas preguntas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en esa situación? ¿Qué quieres hacer? Y la tercera pregunta es ¿Qué haces? ¿Quién me responde? ¿Cómo te sientes en esa situación? Pueden escribir en el chat o me pueden decir en voz alta. ¿Quién me responde? Si se dan cuenta estoy haciendo las preguntas ¿Qué quieres hacer? ¿Y qué haces? ¿Verdad? Para que se pongan ustedes en esa posición. Alguien entra a tu habitación y toma tu ropa o tus zapatos, tus accesorios y se los pone sin pedir. ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres hacer? Para que seamos honestos. ¿Y qué haces? A veces es difícil reconocer nuestros sentimientos. Se trata de ser honestos. No es que lo vamos a hacer. Pero estar conscientes y reconocer qué es lo que queremos hacer. ¿Cuáles son nuestros sentimientos y qué es lo que queremos hacer? Y algo diferente es lo que hacemos. ¿Quién me puede responder? ¿Alguna de estas dos situaciones? Pueden hacerlo en voz alta o en el chat. Bueno, las dos situaciones son un poquito complejas, pero creo que el de la pareja por los sentimientos emocionales, hablándolo por mí. Lo primero cuando usted lo hablaba se me vino, pues sí, me vendría celos. Me vienen los celos, pero también creo que tendría que evaluar quién es mi amiga, quién es mi pareja también, para también ver qué es lo que haría. Porque creo que hablando en lo sentimental, en lo amoroso, es muy diferente mi reacción a la ropa. La ropa, yo no soy muy apegada a la ropa y no me molestaría en absoluto que alguien de mi familia o una amiga viniera y se probara mi ropa. Entonces, creo que ahí en la ropa no soy muy apegada, pero quiero poner el ejemplo de mi mamá. Mi mamá es súper delicada con la ropa, muy delicada y a ella no le gusta para nada que le toquen sus camisas, sus zapatos, ni nada. Entonces, creo que en mi evaluar para mí, el más fuerte para tomar una decisión es el primer caso. Muy bien, muchas gracias, Karen. Algo que quiero recalcar de lo que menciona Karen es que hay una diferencia entre lo que ella quiere hacer y lo que realmente hace. Como adulta, ella está evaluando la situación y en lugar de simplemente reaccionar, ella va a responder. Reaccionar es lo que siento y lo hago, ¿verdad? Casi como un reflejo. El responder, hay un proceso de pensar, ¿no? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? Los niños pequeños no tienen el autocontrol necesario para responder en lugar de reaccionar. Gracias, Karen. Entonces, dificultad para compartir es otra posible causa para la rivalidad entre hermanos. La sociedad dice que los niños pequeños deben compartir, ¿verdad? Tienen que aprender a compartir. Y esta es una expectativa poco realista, ¿verdad? Muchos de nosotros, los adultos, tienen dificultad para compartir también, ¿verdad? Y a veces pedimos a los niños hacer algo que nosotros mismos no podemos hacer. Nosotros, los adultos, no somos capaces de hacer. Si prestamos atención al desarrollo del niño y revisamos las características de los niños pequeños del año y medio, dos años, dos años y medio, aprenderán que se darán cuenta que los niños a esa edad son egocéntricos, ¿ok? A esa edad aún no se ha desarrollado la energía. Entonces, quiero que leamos esto. Este es el credo del niño pequeño. Si yo lo quiero, es mío. Si te lo doy y cambio de parecer, es mío. Si te lo puedo quitar, es mío. Si es mío, nunca le va a pertenecer a nadie más, sin importar por qué. Si estamos armando algo juntos, todas las piezas son mías. Si se parece al mío, es mío. Si se rompe o tiene que ser guardado, es tuyo. ¿Se dan cuenta? Eso es típico de un niño a esa edad. Entonces, otra cosa que tenemos que prestar atención son las etapas de desarrollo. Porque esto puede ser lo que está causando la rivalidad entre niños. Hemos visto, los niños pequeños son egocéntricos. Entonces, la dificultad de compartir en los primeros años de vida es algo esperado, ¿verdad? Es algo que ocurre debido a la etapa de desarrollo en la que está el niño. Los niños pequeños están desarrollando autonomía. Y ustedes han visto, ¿verdad? Que ellos quieren hacer esto. Ellos lo quieren hacer solo. ¿Por qué? Porque están descubriendo que tienen sus propias ideas. ¿Ok? Y quieren hacer las cosas como ellos creen que las deben hacer o que las quieren hacer. Los niños pequeños no tienen el concepto de trabajo en equipo. Entonces, para ellos es difícil compartir. Es difícil jugar, hacer con otra persona. Si ustedes prestan atención al desarrollo del niño, cuando un niño de dos años está jugando con otro niño, en realidad no está jugando con el otro niño. Hacen el juego paralelo, ¿verdad? Pero no comparten. No es que yo te doy y tú me das y ahora es tu turno. Y mi tiempo es que existe. Todavía a esa edad. Antes de los cinco o seis años, los niños no tienen emociones mezcladas. ¿Verdad? Entonces, el niño no es que siente estoy enojado, pero todavía te ama. Eso todavía no existe. ¿Ok? A una edad temprana, cuando los niños están enojados, están enojados. Y eso envuelve todo. Eso consume todo. Y es lo esperado y es lo normal. ¿Ok? Los niños pequeños, cuando están llenos, envueltos en una emoción, están desregulados. Y ellos no pueden calmarse ni comunicarse verbalmente. No pueden hacer ellos uso. Entonces, es muy difícil para un niño pequeño cuando el bebé le quita el juguete. O cuando alguien toma con lo que ellos están jugando. Otra cosa a recordar es que los niños en edad preescolar, están desarrollando un sentido de justicia y de equidad. ¿Ok? Entonces, no entienden por qué sus hermanos mayores, sus hermanos menores pueden hacer cosas que a alguien no se les permite hacer. Otra posible causa de la rivalidad de hermanos es el ambiente estresante. ¿Verdad? Y ustedes saben eso. Por ejemplo, la forma en que los adultos reciben problemas. Nosotros siempre estamos modelando comportamientos. Lo que nosotros hagamos es lo que los niños van a hacer. Entonces, la forma en que los adultos resuelvan los problemas, también puede ser que estén creando rivalidad entre los niños. Otra cosa es el ambiente, un ambiente estresante. Si, por ejemplo, la mamá se quedó sin trabajo. Alguien tiene una enfermedad grave. Si, si la abuela que vivía con nosotros se fue a vivir a otro lugar. Si está pasando todo esto, obviamente esto va a tener un efecto en el comportamiento del niño. El niño no sabe qué es lo que está pasando, pero ese estrés lo siente y lo va a expresar en su comportamiento. Ustedes probablemente notaron que durante la pandemia, ¿verdad? La rivalidad entre los hermanos se intensificó. No es casualidad, ¿verdad? Cuando hay estrés en el mundo, hay más estrés en el hogar. Y la otra cosa es que durante la pandemia, las restricciones, estuvimos todos metidos en la casa. Entonces, había mucho, mucho contacto entre los niños constante. Eso también puede crear tensión. Muy bien. Entonces, muchas personas hablan sobre lo difícil que es la rivalidad entre los niños, ¿verdad? Lo que puede crear, etcétera, etcétera. Pero también hay beneficios, posibles beneficios de la rivalidad entre los hermanos. Y el gran beneficio es que es el mejor campo de entrenamiento positivo para la vida. Hay estudios que muestran que la rivalidad entre hermanos puede aumentar madurez, mejorar las habilidades sociales y mejorar el desarrollo. Hay un estudio que muestra, por ejemplo, que las relaciones entre hermanos pueden amortiguar el impacto de la desregulación en los sistemas familiares. Es decir, cuando hay una familia disfuncional, la relación entre hermanos puede brindar a los niños apoyo emocional y comprensión. Entonces, de cierta forma, los hermanos están mitigando el impacto negativo de otras relaciones dentro del ámbito familiar. La rivalidad entre hermanos puede permitir aprender habilidades sociales, como muestran algunas investigaciones, ¿verdad? Que la rivalidad entre hermanos puede ayudar al niño a aprender a ser empático. Puede desarrollar, muestra a los niños que pueden ser empáticos. Cuando los niños aprenden a resolver disputas con sus hermanos, aprenden a negociar, aprenden a valorar la perspectiva de la otra persona. Ahora, obviamente esto es eventualmente, ¿verdad? Eventualmente, esto toma tiempo. La rivalidad entre hermanos también puede desarrollar habilidades de resolución de conflictos. Porque la rivalidad entre hermanos puede formar o crear un conflicto saludable. ¿Cómo así? Cuando los niños, cuando hay un conflicto saludable, los niños pueden aprender a manejar conflictos. En otras palabras, eso les da la oportunidad de aprender a resolver conflictos. Entonces, los hermanos, como hemos dicho, son agentes de socialización. Con los hermanos uno descubre qué es bueno, qué es malo, qué funciona, qué es aceptable, qué no es aceptable. Y también puede ayudar a desarrollar habilidades de prevención de conflictos. Porque la rivalidad entre hermanos brinda la oportunidad de aprender cómo conseguir lo que quiero de una manera diplomática. Entonces, hay muchos beneficios. Puede ayudar a aprender a cooperar y comprometerse. Aprender a tener una voz. Aprender a resolver problemas. Aprender a trabajar juntos o cooperar. Y aprender a prestar atención al punto de vista de la otra persona. Esto es algo que puede ser a largo plazo. Muy bien. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, vamos a tomar un breve paso, un breve descanso. Ok. De solamente cinco minutos. Eso quiere decir que son las 10 y 54. Perdón. Volvemos a las 10 y 59. Un breve descanso y regresamos. A las 10 y 59. Muy bien. Continuemos entonces. Entonces, vamos a revisar algunas posibles estrategias para la rivalidad fraterna. O que podríamos usar frente a la rivalidad fraterna. Quiero recordarles que son ustedes quienes deciden qué ponen en práctica. ¿Qué es lo que toman de este entrenamiento y qué ponen en prácticas en sus centros, en sus hogares. También quiero que recuerden que ninguna táctica es talla única. ¿Verdad? Ninguna táctica funciona para todos los hogares, para todos los niños en todas las situaciones. Eso no es cierto. Una posible táctica es cuidar de las necesidades básicas de los niños. Y eso se refiere, por supuesto, al sueño, la alimentación, el uso de energía y también las necesidades básicas de atención y poder que hemos mencionado hoy. Entonces, yo me voy a hacer estas preguntas cuando mis niños están teniendo, cuando veo que hay tensión entre ellos. Me puedo preguntar, ¿ha comido suficiente? De repente hoy comió algo a lo que es alérgico y es por eso que está más gruñón, ¿verdad? Que está teniendo más dificultad para compartir. Preguntarme, ¿tomó desayuno? Un niño que no toma desayuno para la tarde, su nivel de azúcar en la sangre va a estar muy bajo, ¿verdad? Entonces, obviamente va a tener dificultad para hacer cualquier cosa. Preguntarme, ¿durmió suficiente? ¿Tomó siesta, no tomó siesta? ¿Ha usado su energía? ¿Le he dado oportunidad para jugar afuera, para correr y saltar y usar su energía en lugar de que la tenga que canalizar en contra de sus hermanos? Y preguntarme también, ¿es satisfecho sus necesidades de atención y de poder? Quiero preguntarles, ¿cómo creen ustedes que podemos satisfacer las necesidades de atención y de poder en los niños, en los niños que están en nuestro ambiente? Si alguien tiene alguna idea, por favor, pónganla en el chat. ¿Cómo podemos asegurarnos que los niños están recibiendo y se dan cuenta que están recibiendo atención y que pueden sentirse poderosos? Ok, para que no tengan que buscar satisfacer las necesidades de una forma negativa. ¿Cómo podemos ser proactivos para ofrecerles esto? Para que ellos se den cuenta. Para que sea obvio para ellos de que ellos tienen, que sí tienen algo de poder y que tienen mi atención. Ok, si se les ocurre algo, por favor, lo ponen en el chat. Yo voy a continuar. Es importante que tengamos, que seamos proactivos, ¿verdad? Y que ofrezcamos estas oportunidades en que el niño siente conexión con su adulto. Algo que ayuda mucho es pasar tiempo con cada uno. No es siempre fácil, pero tratar de pasar tiempo con cada uno, un tiempo especial. Si el niño aprende que él tendrá un tiempo con su mamá, con su papá, con su adulto, va a tener mayor facilidad para esperar cuando papá está ocupado con el bebé. Yo sé que esto puede ser difícil cuando tenemos más de un niño, ¿verdad? Pero tal vez, si digamos tengo tres niños, cuando el bebé está durmiendo y el mayor está en la guardería, voy a pasar este tiempo uno a uno, este tiempo especial, con mi niño de dos años. O con mi niño de año y medio, o lo que fuera. Voy a poner un temporizador, los cinco minutos, si es que ese es el tiempo que tengo. No tiene que ser un montón. Vamos a empezar con cinco minutos. Y le voy a decir al niño, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo que tú quieras. Por cinco minutos, ese es tu tiempo. Y vamos a hacer lo que tú quieras. Y voy a presentar esto con mucha alegría, con mucha emoción, ¿verdad? Como algo fantástico que vamos a hacer. Y le voy a decir al niño, en estos cinco minutos, yo no voy a contestar mi teléfono. No voy a ver mi email. No voy a cocinar. Este es el tiempo en que estoy solo contigo. ¿Qué quieres hacer? Y hacemos lo que el niño quiera hacer por cinco minutos. Y cuando suene el temporizador, voy a decir, ¡Wow! Esto fue divertido. Lo vamos a hacer otro día. ¿Te parece? Sí, hagámoslo otro día. A veces nos toma tiempo planear esto, pero en realidad cinco minutos no es tan difícil hacerlo. Y si podemos hacer eso con cada uno de los niños, los niños saben, aprenden. Yo voy a tener mi tiempo especial y mi mamá me ve. Mi papá me ve. Si no tengo esta oportunidad, otra forma de pasar tiempo solo con uno de ellos es de repente si puedo dejar al bebé con la abuela y me voy de cuatro años a la tienda. O sea, es algo que tengo que hacer. Tengo que ir de compras, pero me voy con la niña y somos solo las dos. Y conversamos y cantamos y jugamos a cuántos carros ves en esta calle, etcétera. Otra cosa que ayuda mucho es nombrar las habilidades y características objetivas de cada niño, permitiendo que el niño sobresalga de esa forma. Voy a nombrarle y voy a decirle al niño. Por ejemplo, tú siempre te levantas con una sonrisa. ¡Wow! ¡Qué lindo! O decirle, mira que tú siempre recoges tu ropa y la pones en el tacho de la ropa sucia. Decirle a cada uno algo especial. Cuando hacemos estas cosas, el niño se siente visto. El niño siente que tiene atención. Ya no necesita pelear para sentirse visto o para sentirse amado. Les voy a contar un ejemplo de cuando yo era niña, esta misma situación con mis hermanas. Cuando mi hermana mayor entró a la escuela, ella era la única que estaba en la escuela, entonces ella tenía tarea. Las otras dos no teníamos tarea. Y mi mamá se sentaba con ella, con mi hermana mayor, cuando hacía la tarea. Mi hermana mayor no necesitaba ayuda, pero el hecho de que mi mamá se sentara con ella, la hacía sentirse especial, porque toda la atención de mi mamá estaba en ella. Y ya no tenía que pelear para sentir que tenía poder dentro de la familia. Ya no tenía que demostrar de una forma negativa su poder sobre sus hermanas. ¿Cómo puedo entonces aumentar este sentido de poder o ayudar al niño a ver que tiene cierto poder? Una idea es permitirle que me ayude con el bebé. Ay, tú eres tan buena ayudante. Tú sabes dónde están todas las cosas. Tú me pasas los pañales cuando los necesito. O tú sabes dónde están las medias de tu hermanito y me las pasas. Qué bien sabes dónde se guarda todo. Entonces el niño se siente que tiene poder sobre ese bebé, porque ese bebé no sabe. ¿Verdad? Otra cosa importante a mantener en mente es evitar las luchas por el poder. Entonces, por ejemplo, si es la hora de que se bañe mi hija y dice, no, quiero. Si yo la esfuerzo, estoy reenforzando una lucha por el poder. En lugar de eso, le puedo dar opciones y decirle, tú quieres ir caminando o quieres que te cargue. Tú decides como tú quieras. Cuando los niños deciden, se sienten como yo soy el que dice cómo se hace. En realidad, somos nosotros los adultos quienes estamos decidiendo porque estamos dando solamente dos opciones. ¿Verdad? Pero en la mente del niño, ellos son los que están decidiendo y esa es una forma de tener cierto poder. Otra cosa que podemos hacer es establecer reglas claras, ¿verdad? Los niños necesitan saber qué es lo que esperamos de ellos. Necesitan saber cuáles son las reglas en nuestra casa. Por ejemplo, en esta casa no nos pegamos unos a otros. Si esa es la regla para los niños, es también la regla para los adultos, ¿verdad? Porque siempre estamos modelando todo. El tener reglas no significa que los niños siempre se van a adherir a la regla. Pero es importante que sepan cuál es la regla. Es importante establecer límites claros. Y es preferible tener tres reglas, ¿verdad? Y cumplirlas que tener 15 y no cumplirlas o no hacerlas cumplir. Siempre que podamos, evitemos dejar a un niño a cargo del otro, ¿verdad? Esto hemos visto, crea resentimiento, puede crear frustración entre los hermanos. Y entonces, en lugar de eso, podemos fomentar la responsabilidad hacia ellos mismos. Cada uno es responsable por sí mismo. Con supervisión adulta, por supuesto, ¿verdad? Como parte de tener reglas claras, algunos cuidadores deciden establecer horarios específicos para el uso de ítems que son compartidos. Entonces, cuando hacen eso, ponen estos horarios en un lugar visible, en la cocina, en un calendario. Por ejemplo, algunas personas deciden, el martes Felipe usa la tableta primero y el miércoles María la usa primero. O sea, algunas personas encuentran eso de ayuda. Otros cuidadores prefieren establecer turnos. Quieren usar este teléfono 10 minutos para cada uno. 10 minutos tú, 10 minutos tú, 10 minutos tú. Otros cuidadores en otros hogares que ponen en práctica la filosofía Montessori. Como hay una persona que tiene un website que se llama Montessori Parenting. Ella se llama Nicole Kavanaugh. Y ella dice que el hacer que los niños compartan un juguete, o sea, 10 minutos tú, 10 minutos tú, 10 minutos tú, puede crear más conflictos. Lo que ella dice es que al hacer eso, el niño siente, me estás quitando algo para dárselo a otra persona. Y entonces, lo que ella propone es que en lugar de compartir, tomar un turno sin restricción de tiempo. Porque eso ayuda al otro niño a aprender a esperar. Entonces, ella dice, en lugar de crear escasez, con eso lo que está haciendo, el mensaje que está comunicando es, yo puedo usar este objeto todo el tiempo que quiera. Entonces, cuando alguien está jugando con este perrito, este niño está jugando con este perrito todo el tiempo que quiera. Hasta que esté saciado completamente de jugar con este perrito. Y ya alguien más lo puede usar. Si para el otro niño es difícil esperar, yo lo voy a ayudar. Le puedo dar otra actividad, le voy a ayudar a esperar. Es difícil esperar. Es difícil. Entonces, ella dice que cuando los niños pequeños sienten que no tienen que renunciar a algo, eso va a crear menos conflictos. Porque saben que después, en otro momento, pueden regresar a ese juguete por un tiempo ilimitado. Y de esa forma van a ser menos posesivos. Porque saben que en algún momento van a tener un turno que durará todo el tiempo que quieran. Entonces, no necesitan acaparar el juguete. Y eso también evita que el adulto tenga que ser el árbitro. Ya pasaron tus 10 minutos. Ahora le toca al otro. Ya pasaron tus 10 minutos. Y hablando de árbitro, otra cosa que es muy importante es que nosotros aprendamos a evitar ser referí entre nuestros hijos. No ser la persona que siempre está interviniendo y decidiendo qué es lo que ellos van a hacer. Tú te sientes allá. Tú te sientes acá. Tú solo cinco minutos. Tú tantos minutos. Tú haces esto. Tú haces lo otro. Si siempre hacemos esto, los niños nunca van a aprender a resolver problemas. Otra cosa que podemos hacer y que es importante es ser un modelo a seguir y una presencia tranquila. Podemos modelar cómo unirse al juego. Entonces, yo como adulta, cuando mi niño está jugando, puedo entrar y decir, yo también puedo jugar. Estoy modelando cómo unirse al juego. También puedo modelar cómo expresar mis preferencias. Cuando alguien me empuja, puedo decir, eso no me gusta. O no quiero, no quiero hacer eso. O yo todavía estoy jugando con esto y no he terminado de jugar. Modelar estas frases para nuestros hijos. También podemos modelar alguna forma de relajación. Para ser tranquilos. Recuerden que tenemos neuronas espejo. Las emociones se contagian. Las emociones pasamos de una persona a la otra. Entonces, en una situación de conflicto entre hermanos, la forma como yo me presento es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy tranquila, si yo estoy regulada, voy a ayudar a los niños a estar regulados, a estar tranquilos. Si yo no estoy regulada, hago las cosas peor. Mi estrés se desborda y aumenta o intensifica el estrés de la situación. Entonces, primero me voy a calmar. De repente voy a respirar. Mi trabajo es acercarme al conflicto como el guardián de la paz. Confiando que algún día, sabiendo que algún día, mis niños van a aprender a hacer eso. Confiando que mis hijos van a aprender a llevarse bien. Siempre recordar mi papel en la corregulación. Recordar que los niños no se pueden calmar solos. Yo los tengo que ayudar a calmarse. Y para eso primero me tengo que calmar yo. Calmar mi cuerpo, calmar mi mente para ayudarlos a ellos. Y recordar que no puedo dar una lección cuando los niños están desregulados. Porque en ese momento el aprendizaje no ocurre. Solo ocurre en momentos de calma. Otra posible técnica es el respetar las necesidades individuales. Sabemos que los niños son diferentes y tienen diferentes necesidades. Entonces, respetar lo que ellos necesitan. Porque si tengo un niño que es sensible al ruido, yo sé que este niño necesita estar en un lugar en el que no haya tanto ruido. Porque de lo contrario va a ser muy activado y más propenso a pelear. La otra cosa respecto a necesidades individuales, es que no funciona tratarlos igual. Son diferentes, ¿verdad? Entonces, en lugar de concentrarme en darle a los niños exactamente lo mismo, me voy a concentrar en darle lo que necesitan. Si le doy a un niño una manzana y le doy la manzana al segundo, y el segundo me dice, a él le hice una manzana más grande. No me voy a preocupar en medir las manzanas, ¿verdad? Para que los dos tengan exactamente el mismo tamaño. No se trata de eso. Entonces, cuando le doy la manzana al segundo, le puedo decir, cuando me dice, a él le hice una más grande, le puedo decir, si cuando te terminas esta manzana, todavía quieres manzana, te doy otra. Entonces, no gastemos energía en tratar de darles todo por igual, sino de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué más podemos hacer? Evitar usar etiquetas y comparaciones. Hemos ya mencionado esto, ¿verdad? Las etiquetas refuerzan las necesidades de búsqueda, atención y de poder, ¿verdad? Si yo le digo al niño, ay, ¿por qué siempre estás pegando? El niño se convierte en lo que le digo, y eso es lo que quiero hacer, ¿verdad? Porque yo soy el que pega, entonces tengo que pegar, ¿verdad? Y evitar comparar o tener favoritos. Evitar comparar a los niños y evitar tener favoritos. Cuando comparo a los niños, eso crea sentimientos de inseguridad. Entonces, si, por ejemplo, digo, ay, mira, qué tranquilo está tu hermanito. ¿Por qué no te comportas como él? Estoy creando envidia, celos y conflictos. Y otra cosa que ayuda es el felicitarlos en público, ¿verdad? Cuando hacen algo bueno, algo que quiero ver otra vez, decirlo, ¿verdad? Y decirle, ay, me encanta cómo le dejaste a tu hermana que use tus crayones. Qué bien sabes compartir. Lo digo delante de todos los niños. Pero si hay algo que voy a llamar la atención o que voy a querer cambiar el comportamiento, lo voy a llamar al lado. Por ejemplo, estamos en el parque. Los niños están jugando en la caja de arena. Y uno de ellos empieza a tirar la arena fuera de la caja. En lugar de decirle ahí de frente a todos, no tires la arena, tienes que dejar la arena dentro de la caja. Voy a evitar hacer eso, porque si hago eso, lo más probable es que cuando el niño vuelva a tirar la arena, y probablemente lo va a hacer, los otros le digan, mamá dijo que no tiras la arena. Entonces, cuando veo ese comportamiento, lo voy a llamar y le voy a decir, hijito, la arena tiene que quedarse dentro de la caja. Entonces, por favor, trata de dejar la arena dentro de la caja. A él solo, en privado. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Respetar el deseo de estar solo a veces. Todos tenemos ese deseo a veces, ¿cierto? Entonces, de repente, en la casa o en el centro, un lugar que sea el área tranquila. Puede ser una esquina donde tengo una silla cómoda, donde tengo unas almohadas. Y es un lugar donde alguien se puede ir cuando necesita estar solo. Y cuando esa persona se va a ese lugar para estar solo, todos los demás respetamos eso. También prevenir. Es decir, preguntarme, ¿cuándo es que no se llevan bien? Prestar atención a lo que sucede antes de que estalle el conflicto. Preguntarme, ¿están teniendo problemas para compartir? ¿Alguien se está quejando? Si es que, por ejemplo, si yo sé que siempre se pelean cuando están jugando con los Magnatiles. Ya lo he visto eso. Si la próxima vez que juegan con Magnatiles, yo voy a estar cerca. Voy a tratar de estar cerca. Y escuchar. En el momento en que alguien dice, ¡Ese es mío! Le puedo acercar. Y de repente puedo decir, ¿Está todo bien? Y de repente eso es todo lo que los niños necesitan. ¿Por qué? Porque me estoy acercando antes que se desarrolle el conflicto. Ahora, pueden haber oportunidades en que yo me doy cuenta que, por ejemplo, que cuando están todo el día dentro de la casa, se pelean más. Entonces, esa es información importante, ¿verdad? Si han estado todo el día dentro de la casa, voy a tratar de sacarlas. O voy a tratar de darles una actividad en que puedan usar toda su energía. Sacarla. Estar atentos a esa información que el comportamiento de mi niño me da. Y preguntarme, ¿cómo puedo prevenir eso? Algunas familias que ponen en práctica el método Montessori usan o evitan usar juguetes tuyos, juguetes míos. Y lo que hacen, y la razón por la que hacen esto es porque dicen que esto genera o hace que los niños se vuelvan posesivos. Entonces, ellos proponen tener objetos comunitarios. Entonces, los juguetes son de todos. Este perrito es un perrito de todos, pero Débora está jugando con él en este momento. Entonces, el Montessori no se posee, sino que se comparte. Otras familias ponen en práctica el tener algo, poner en práctica cada niño dueño de algo. Entonces, por ejemplo, este perrito es de Débora, el perrito negro es de Felipe y el perrito blanco es de México. Hay algo de lo cual los niños son dueños. Y después, hay muchos juguetes como el gas, juguetes para compartir. Algunas familias que han notado que sus hijos tienen dificultad para compartir cuando vienen amiguitos o cuando vienen los primos, por ejemplo, lo que hacen es hablar con sus niños y decirles, ¿qué juguetes no quieres compartir con tus primos? Eso lo vamos a guardar y vamos a dejar todo esto. Todo esto que se queda afuera es para compartirlo. Ahora, si yo me doy cuenta, por ejemplo, que siempre se pelean cuando están jugando con los Magnet Files, tengo que interpretar qué está pasando. De repente, tengo que comparar más Magnet Files. De repente, no hay suficiente para que dos o tres niños puedan estar juntos. Otra cosa que es muy importante es el reforzamiento, ¿verdad? Prestar atención a qué comportamiento quiero ver nuevamente. Cuando los niños hacen algo que quiero ver nuevamente, hago la gran fiesta. No en forma falsa, ¿verdad? Pero me alegro y se los digo, se los digo con mucha intención. Cuando ustedes se turnan para poner los bloques en esta torre, eso me muestra qué bien saben compartirlo, qué bien juegan juntos. Eso me encanta. O tú muy amable de tu parte dejar que tu hermana jugara con tu loñeco. Decirles, porque los niños repiten el comportamiento por el cual reciben atención. Ahora, ¿qué pasa si se van a las manos? Punto número uno. Lo más importante, la seguridad, ¿verdad? Esa es la prioridad. Y los tengo que ayudar a calmarse. Si yo estoy cerca, ¿verdad? Cuando ellos están jugando y veo que alguno se va a las manos. Si estoy cerca, voy a sostener a ese niño y le puedo decir, ups, no vamos a golpear. En el momento en que veo que se va a transformar. Lo voy a sostener muy calmadamente. Acuérdense, yo tengo que estar calmado para que el niño se pueda levantar. Para no aumentar la tensión de la situación. Y le voy a decir, no voy a dejar que mueves, no voy a dejar que pegues a tu hermana. Y de repente, nos vamos a mover un paso para atrás. Obviamente, el objetivo es evitar que ocurra. Pero yo no voy a poder estar siempre junto a mis hijos para evitarlo siempre. ¿Cierto? Entonces, si esto ya ocurrió, si alguien golpea, yo me voy a acercar e inmediatamente consuelo al niño que está llorando. Al niño que fue pegado, ¿verdad? Al que le pegaron. Y le voy a decir, lamento lo que te ha sucedido. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Le voy a asegurar que está bien. Le voy a ayudar a calmarse. Esto es la corregulación. Yo estoy calmada para ayudarlo a él a calmarse. Y también estoy modelando lenguaje. Al decir todas estas palabras en voz alta, estoy modelando lenguaje. Porque me gustaría que algún día mi otro hijo pueda hacer eso por sí mismo. ¿Verdad? Que pueda demostrar remordimiento, que pueda demostrar preocupación por la otra persona. Después que me aseguro que el niño que estaba llorando está bien, voy a voltear hacia el otro niño. Ese niño también necesita ayuda, ¿verdad? Algo pasó, algo sintió que lo hizo querer golpear al hermano. Y entonces también puedes prestar atención a este niño, ayudarlo a calmarse. Y puedo decirle algo como, parece que esto te puso muy frustrado. Si ustedes están en la situación, ustedes van a ver qué pasó, ¿verdad? Parece que esto te puso mucho. Hay algo que quieres decirle a tu hermano. Y de repente lo estoy abrazando y te digo esto. ¿Ok? Porque estoy tratando de ayudarlo a calmarse. Con mi calma, calmarlo a él. Acuérdense de las neuronas espejo. Hacer eso en lugar de decir, no pegues, eso no está bien, ¿verdad? Entonces, en lugar de resombrar, de reprenderlo, lo que estoy haciendo es que lo estoy ayudando a verbalizar lo que están sintiendo. Lo que había en la raíz, lo que causó este comportamiento. En otras palabras, me estoy convirtiendo en un traductor del comportamiento. Poniendo en palabras lo que veo, lo que está sucediendo, lo que mis hijos están sintiendo. Los niños son indulgentes. Perdonan rápido. Lo más probable es que pronto van a volver a jugar con ellos. Pero puede ser también que hay ocasiones en que no está listo. El niño que, de repente, el niño que pegó no está listo para volver a jugar con su hermano. Y eso está bien. Yo puedo poner ese límite. Y puedo decirle, este no es el momento en que puedas jugar junto con tu hermano otra vez. Y lo voy a ayudar a encontrar algo en más que así. Si este conflicto se repite, voy a prestar atención a qué está pasando. ¿Por qué se está presentando esta situación? Necesitan, por ejemplo, los magnatiles. Necesitan más magnatiles para poder jugar juntos. Necesitan tener experiencias en que se llevan mejor. Entonces, voy a tener una opción. Es tener alguna actividad en la que juguemos juntos. Entonces, mi hijo no está listo para volver a jugar con su hermano. Pero vamos a hacer una actividad en que estemos ellos dos y yo. De repente, un proyecto de pintura. Saco las témperas de un papel grande. Y vamos a trabajar juntos. Porque lo que quiero es que ellos tengan la memoria, la experiencia de trabajar juntos. De saber que se pueden divertir juntos. Muy bien. Otra pregunta que muchas veces los papás tienen es, ¿debo intervenir siempre? La doctora Claire Hughes dice que la rivalidad entre hermanos crea un conflicto saludable. Y que los padres deberían estar menos inclinados a intervenir. Entonces, veamos un poquito esto. Primeramente, nosotros tenemos que hacer la presencia tranquila. Y si están seguros, si nadie está herido, podemos permitirles experimentar conflicto. Y permitirles que aprendan a navegar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasa si yo noto que los niños no están heridos? Puedo tomar un paso para atrás y permitirles ver cómo ellos se enfrentan a la situación. Otra opción es, si es que decido intervenir. Si es que decido intervenir. Y esperemos que no sea siempre así. ¿Verdad? Pero en algunas ocasiones puede ser que yo decido intervenir. ¿Ok? Y quiero, antes de ver estos puntos para intervenir, quiero mencionar algo. Que para algunos de nosotros los papás va a ser difícil no intervenir. Debido a nuestra propia historia. ¿Verdad? Debido a nuestros factores desencadenantes. Debido a lo que pasó en nuestra infancia. ¿Verdad? A las experiencias que tuvimos con nuestros hermanos. Y dependiendo de si nuestros papás intervinieron o no intervinieron. O cómo intervinieron. ¿Ok? Entonces, hay que ser conscientes de esto. Si es que puedo comunicar confianza en que mis hijos tienen la capacidad de cooperar y que pueden aprender a cómo resolver el problema. Ahora, si decido intervenir. Primeramente, voy a evitar ser referí. ¿Ok? En lugar de ser referí, voy a ser un mediador. Para guiarlos, ayudarlos a negociar una solución. Una solución que sea aceptable para los. Voy a evitar averiguar quién empezó. Eso no ayuda. No es importante. Si los dos están peleando, los dos son parte de este conflicto. ¿Ok? Evitar buscar culpadres. Lo importante no es averiguar quién empezó. ¿Verdad? Ni quién empezó la pelea. Ni otorgar culpas. Eso no es importante. Los dos niños necesitan ser escuchados y necesitan ayuda. El que empujó y el que está llorando. Los dos necesitan ayuda. Lo importante entonces es validar emociones. Y ayudarlos a aprender a solucionar problemas. Por ejemplo. Una vez que el niño ya está regulado. ¿Verdad? Ya lo ayuda a calmarse. Ya no está llorando. Y de repente los dos están llorando. O sea, los dos les ayudó a calmarse. Le puedo preguntar al niño que pegó. ¿Qué otra cosa puedes hacer cuando tu hermana intenta agarrar tus carros? ¿Qué otra cosa podrías hacer? Evitar también tomar lados. Eso lo único que va a hacer es reforzar la animosidad de los hijos. Entonces, vamos a evitar esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuando las cosas ya se han calmado. Nuevamente, cuando los niños están regulados. Lo que puedo hacer es promover empatía. Entonces, estas son cosas que hago con preguntas. No les estoy diciendo a los niños qué hacer. Los estoy guiando con preguntas. Y le puedo decir al niño, preguntarle. ¿Cómo te sentiste cuando tu hermana agarró tus dinosaurios sin pedirte? Entonces, el niño de repente me va a decir. De repente no saben. Está bien. No importa. ¿Y cómo crees que se sintió ella cuando le encontraste? Entonces, vamos a enseñar cómo resolver problemas. Y desarrollar responsabilidad por su comportamiento. Eso es lo que estoy haciendo con estas preguntas. En lugar de decirle. ¿Qué es lo que vas a hacer la próxima vez? ¿O es lo que no vas a hacer? Los estoy guiando para que ellos aprendan. Le puedo preguntar. ¿Qué puedes hacer la próxima vez? ¿Qué crees que podrías hacer diferente? ¿Qué crees que puedes hacer? Cuando no quieres que tu hermano toque tus dinosaurios. Y de repente el niño me dice. Te llamo. Eso es una idea. ¿Qué crees que puedes hacer? Les voy a poner encima de la mesa porque él no alcanza. Tienes otras ideas. Estoy guiándonos. No les estoy diciendo qué hacer. Entonces, me estoy guiando a encontrar alternativas. Por ejemplo. ¿Qué hubieras preferido que suceda? ¿O cómo quisieras que hubieran sucedido? ¿Hubieran pasado las cosas? Y el niño me dice algo. ¿Y cómo puedes comunicar esto la próxima vez? ¿O qué crees que puedes hacer la próxima vez? Y en una situación ideal. Nosotros hemos ya venido modelando esas cosas. En nuestra vida diaria. ¿Verdad? Porque los niños ven cómo nosotros resolvemos problemas. Pero no siempre vamos a poder predecir lo que los niños van a hacer. Entonces... Es importante cómo estamos con ellos. ¿Qué? ¿Cómo nos presentamos con ellos? ¿Cómo somos esa presencia calmada para guiarnos? Otras ideas son que si los hermanos están teniendo dificultad para llevarse bien, en lugar de separarlos, es ayudarlos a trabajar juntos. Por ejemplo, jugamos a las cosquillas. ¿Ok? Entonces, ellos están trabajando juntos para hacerme con cosquillas a mí. Somos dos equipos. Ellos dos y yo. Y el adulto trata de ponerse en la posición menos poderosa. ¿Ok? Entonces, estamos desarrollando situaciones que sean memoria de llevarse bien. ¿Y qué pasa si los niños empiezan a luchar entre ellos? O juegan a la lucha, ¿verdad? A la lucha libre. Las doctoras Tina Payne Bryson y Mona de la Hook dicen que este tipo de interacción entre los niños los ayuda a coordinar su propio cuerpo. Y a coordinar su cuerpo en relación a otros. Entonces, es una actividad que es muy beneficiosa. ¿Ok? Y esto también ayuda a eliminar la tensión en el sistema nervioso. Así como cuando uno llora, cuando uno se ríe bastante, eso nos ayuda a eliminar la tensión. Pero si alguien sale herido, ¿qué pasa si alguien sale herido? Podemos decir, practicar lo que hemos hecho antes. ¿Verdad? Podemos intervenir, establecer los límites. ¿Ok? Y puedo decir, por ejemplo, todos tienen que sentirse seguros en esta casa. Estoy dando el límite, la regla de nuestra casa. Entonces, si a ti no te gusta lo que está haciendo tu hermano, le puedes decir no. Le puedes decir para. Y yo te voy a ayudar a reforzar ese límite. El eliminar tensión es una necesidad física. Entonces, si para mí es difícil ver a mis hijos jugar a la lucha libre porque digo, ay, van a salir golpeados, alguien va a salir llorando. Si para mí es muy difícil, de repente puedo buscar otra actividad que ayude a hacer eso. En lugar de hacer la lucha libre, hacer una lucha contra un globo. ¿Verdad? De golpear el globo. O hacer la lucha libre en cámara lenta. Eso es bastante difícil para los niños pequeños. ¿Verdad? Porque tienen que controlar el movimiento de su cuerpo. Pero es un gran aprendizaje. El doctor Lawrence Cohn, que tiene un libro que se llama The Joy of Parent Child Drop Housing, dice que jugar a la lucha libre no es pelear. Y que a través de este juego, los niños aprenden muchas cosas. Aprenden, por ejemplo, las habilidades importantes que los adultos necesitamos para saber hasta dónde llegar. ¿Verdad? Identificar cuál es la línea que no debo pasar. Y es también una oportunidad para aprender sobre consentimiento. ¿Cómo así? El preguntar a la otra. ¿Estás listo para jugar? Lo que pasa, muchos padres tienen dificultad en aceptar que sus niños jueguen a la lucha libre porque creen que si lo permiten en la casa, después lo van a repetir fuera de la casa para los niños. ¿Verdad? Entonces, nosotros los adultos tenemos que modelar consentimiento. Cuando jugamos en la casa y nosotros, el adulto, la mamá, el papá, juega con el niño, vamos a decir al niño, acuérdate, siempre me tienes que avisar antes de empezar. No simplemente vengas y me empujes, me tienes que avisar y esperar que yo te diga que estoy listo. Eso es consentimiento. Y que el consentimiento tiene que ser de algún lado. Si yo quiero jugar con el niño, le voy a preguntar. ¿Quieres jugar a la lucha libre? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Tengo que esperar eso. Otra cosa más. Estoy estableciendo reglas. Me puedes empujar, pero no me puedes tirar un puñete. Podemos jugar solamente en esta área de la casa. O cuando queremos jugar a la lucha libre, vamos a poner una sábana aquí y solo podemos jugar dentro de la sábana. O jugar con las almohadas. Tirarnos las almohadas. Estamos estableciendo reglas. Los niños están aprendiendo sobre reglas. Están aprendiendo sobre consentimiento. Y también aprenden autorregulación. ¿Verdad? Porque algún día, con mucha práctica, van a aprender cuándo parar. Cuando la otra persona dice para. Cuando están chiquitos es difícil para ellos. Se pongo y se para y el niño sigue. Eventualmente van a aprender esto con la práctica. Van a pasar accidentes y juegan a la lucha libre. Probablemente. ¿Verdad? Porque los niños se emocionan. ¿Verdad? Y ellos están tan emocionados que no pueden controlar su cuerpo. Y de repente empujan muy fuerte o dan un puñete en lugar de dar con la mano abierta. Pero nuevamente, es la oportunidad para aprender reglas. ¿Ok? Todavía los niños menores de cinco años todavía no están ahí para controlar su cuerpo completamente. Pero van a llegar a eso. Van a ayudar a eso con la práctica. Entonces, otro beneficio de este tipo de juego es la oportunidad de enseñanza ética moral. Cuando alguien sale herido, lo cuidamos. Nos preocupamos. ¿Estás bien? ¿Ok? ¿Estás listo para jugar nuevamente? De repente la persona no está lista para jugar nuevamente. Y cuando, después de cuidar al que está herido, si está listo, jugamos nuevamente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, quisiera que trabajemos en un escenario. Voy a leer este escenario. Y después ustedes van a irse a grupos pequeños de discusión. Voy a leer este escenario. Van a ver unas preguntas. Y esas son las preguntas que van a responder cuando estén en el grupo de discusión. En los grupos van a ver dos personas en cada grupo. Y cada persona va a tener dos minutos. Voy a leer el escenario. Y por favor, mientras le encuentro, pónganse en los zapatos de este papá o de esta mamá. Tu niña de cinco años está sentada en el sillón con las piernas sobre el borde. Y tiene su botella de agua junto a ella. Tu bebé de diez meses se levanta usando el brazo de la silla. De manera que su cara queda justo a los pies de su hermana. Y toma la botella de agua de su hermana mayor. Tu niña mayor empuja a la menor con el pie. Y la bebé se cae de espaldas. La bebé llora. Y la de cinco años se enroja en la silla. ¿Bien? Voy a leerlo otra vez. Tu niña de cinco años está sentada en el sillón con las piernas sobre el borde. Y tiene su botella de agua junto a ella. Tu bebé de diez meses se levanta usando el brazo de la silla. De manera que su cara queda justo a los pies de su hermana. Y toma la botella de agua de su hermana mayor. Tu niña mayor empuja a la menor con el pie. Y esta se cae de espaldas. La bebé llora. Y la de cinco años enrosca su cuerpo en la silla. Quisiera, por favor, que basado en este escenario, piensen en respuestas para las siguientes preguntas. ¿Qué está pasando con la bebé? ¿Qué está pasando con la niña de cinco años? ¿Qué está pasando con el padre o la madre? ¿Qué podrían hacer ellos? O sea, ¿qué podrían hacer los padres o los cuidadores? ¿Qué estrategias creen que se podrían aplicar en esta situación? ¿Ok? ¿Qué está pasando para la bebé? ¿Qué está pasando para la niña de cinco años? ¿Qué está pasando para los cuidadores? Luego, ¿qué es lo que los cuidadores podrían hacer que podrían aplicar en esta situación? ¿Listos? Entonces, por favor, Leah, if you could please send them to... Ok, ahí están volviendo. Aquí está Angélica y Fabiola. Miriam. Y había una persona más. Y ahí está Karen. Ok. Muy bien. Ya volvieron. Ya estamos en el grupo grande nuevamente. Quiero pedir a alguno de ustedes, por favor, que compartan con todo el grupo cuáles fueron sus respuestas. ¿Cuáles son algunas posibles respuestas para estas preguntas? Y que no hay solo una respuesta. Eso quiero decir. Hay diferentes formas de enfrentar una misma situación, ¿verdad? ¿Quién quisiera compartir? Cuéntenos. ¿Cuál fue la discusión en su grupo? ¿Qué está pasando con la bebé? Pueden también escribir en el chat, si prefieren, o pueden decirlo en voz alta. ¿Qué discutieron? ¿Qué creen ustedes que está pasando con la bebé en este escenario? ¿Qué creen que está pasando con la niña de cinco años? ¿Qué está pasando con la mamá o el papá o el adulto que está en este momento, en frente a esta situación? ¿Cómo pueden estar sintiéndose? ¿Cómo pueden haber reaccionado o respondido? Bueno, en mi grupo comentamos que, pues como es bebé, todavía no sabe caminar. Ajá. Y la niña de cinco años, como tenía sus piecitos al borde de la silla, al querer evitar que la bebé agarrara la botella de agua sin querer empujar a la niña, creemos que la madre tal vez no estaba muy al pendiente de las niñas, tal vez estaba ocupada. Y lo que dijimos que podrían hacer es, primero, levantar a la pequeñita, a la bebé, y después también consolar a la niña grandecita, porque tal vez la niña, cuando nosotros asumimos que cuando enroca su cuerpo, tal vez se asustó por lo que pasó con la bebé y no lo hizo intencional. Exacto. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. La estrategia, nosotros dijimos, es que tal vez es agarrar a la bebé, pero también consolar a la niña grandecita. Sí, sí, exacto, claro que sí. Sí, Angélica. ¿Qué dicen las del otro grupo? ¿Hay algo que creen que podía hacer los papás diferente o notan que puede haber estado pasando algo distinto con las niñas? ¿Hay alguna otra idea? Y si se animan, pueden ponerlo en el chat también. Voy a elaborar un poquito en lo que nos ha dicho Angélica, que tiene mucha razón, ¿verdad? Ella y su compañera hablaron de esto. Esta bebé, obviamente, está asustada, ¿verdad? No sabemos, no se esperó caerse y de repente está con dolor, se golpeó, no sabemos eso. Pero esta bebé está asustada y de repente con dolor, ¿verdad? La niña de cinco años también probablemente está asustada, como aquí nos decía Angélica. No tenía esa intención. Quería proteger su botella. Su hermanita se cayó, está asustada de repente por la hermanita. ¿Qué está pasando con el papá a la mamá? Muy probablemente esta mamá también tiene sentimientos fuertes en ese momento. De repente asustada por la niña menor, de repente enojada porque la mayor empujó a la menor, ¿verdad? No sabemos exactamente, pero puede estar también teniendo todas estas emociones. ¿Qué pueden hacer? Así como nos dice Angélica, estas dos niñas necesitan ayuda de su adulto, ¿verdad? Como adulto, me voy a asegurar que la bebé está a salvo, ¿verdad? De repente le voy a revisar la cabeza, si se golpeó, y le voy a decir, siento mucho que te pasó esto. ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? Aunque la bebé no hable, aunque la bebé no me responda, pero estoy diciendo esto porque quiero que la bebé se acostumbre de que lo que le pasa a ella es importante. Y estoy modelando esto para la niña de cinco años. Este tipo de técnicas de hablar al niño sobre lo que está pasando no es algo que vamos a empezar a hacer cuando el niño cumpla cinco años. Lo hacemos desde antes que el niño habla, ¿ok? Entonces, ay hijita, siento mucho que te ha pasado esto. ¿Estás bien? Déjame revisarte tu cabeza. A ver, déjame revisar tu espalda. ¿Estás bien? Ah, ¿estás bien? Y la calmo, ¿verdad? Eso asustó. Eso fue un gran susto. Hago esto con la niña pequeña. Cuando la bebé de repente ya se calma un poco, está dejando de llorar, voy a también atender a la mayor. Y puede ser que tenga la menor aquí cargada y voy a abrazar la otra, ¿verdad? Y también voy a prestar atención a lo que esta niña puede estar sintiendo. Hijita, te veo asustada. De repente te asustó mucho cuando tu hermanita se cayó. Y de repente la niña de cinco años empieza a llorar. Entonces, la voy a ayudar a calmarse. Entonces, estoy reconociendo lo que pasa a cada una de las niñas. A cada una de las niñas. A la mayor le voy a decir, noto que te sientes mal, ¿verdad? O noto que estás asustada. Y probablemente te asustó verla caer así. Como dije anteriormente, me estoy convirtiendo en un traductor de comportamiento. Comportamiento. Poner en palabras comportamiento y emociones. Sobre todo las emociones es lo más importante. De repente lo que puedo hacer es narrar lo ocurrido. Oh, viste que tu hermana vino a agarrar tu botella y quisiste proteger tu botella y sin querer empujaste a tu hermana, ¿verdad? Como que voy narrando. Y eso lo voy a hacer cuando ya las niñas están reguladas, cuando ya están tranquilas. Cuando las dos están tranquilas, puedo trabajar un poquito en solución de problema, ¿verdad? Especialmente con la niña de cinco años. ¿Quieres decirle algo a tu hermanita? Y de repente la niña de cinco años quiere besar a la hermanita o darle un abrazo, ¿verdad? O decirle, lo siento, o estás bien, lo que sea. ¿Quieres decirle algo a tu hermanita? Si la niña todavía está un poco asustada y no dice nada, yo le puedo hacer otra pregunta. ¿Quieres darle un abrazo a tu hermanita? Y cuando la abrace a la hermanita, voy a decir, ¿ves? Ella ya está bien. Te asustaste, pero ella ya está bien. Porque no quiero que la niña cargue culpa de ahí en adelante, ¿verdad? Quiero que note, tu hermanita ya está bien. Se asustó, pero está bien. En el proceso de solución de problemas, voy a hacerle preguntas a la niña de cinco años, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Creíste que tu hermana se iba a agarrar tu botella? ¿O que estabas tratando de proteger tu botella? ¿O es difícil cuando tu hermanita quiere agarrar todo lo tuyo, verdad? Ese tipo de preguntas. ¿Qué creíste que pasaría cuando la empujaste? Y de repente la niña dice, no sé, porque ni siquiera pensó en eso, ¿verdad? No hubo momento para pensar en eso. Fue una reacción, no una respuesta. O de repente la niña pensó que iba a empujar a la bebé y la bebé simplemente se iba a caer sentada. Porque siempre los bebés que están aprendiendo a caminar se van sentados, ¿verdad? No pensó que la niña se iba a caer de espaldas. ¿Qué crees que sintió tu hermanita? Estoy creando empatía, estoy ayudando a resolver el problema. ¿Qué crees que hubiera funcionado para proteger tu botella? ¿O qué otra cosa podrías haber hecho? De repente la niña dice, mover mi botella, o llamarte, o darle otro juguete para que se distraiga. Se dan cuenta, estoy haciendo estas preguntas para ayudar a mi hija en el proceso de solución de problemas cuando las dos ya están calmadas. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Aquí tengo otra respuesta de Fabiola que dice, me tengo que ir. Oh, ok, gracias Fabiola por revisarnos. Muy bien, entonces. Recuerda, recuerda que las peleas entre hermanos son parte de la convivencia. Siempre van a ocurrir, es parte del vivir juntos. Cuando los niños solucionan disputas, aprenden habilidades importantes. Y hemos dicho, aprenden a controlar sus impulsos, a valorar la perspectiva de otros, a cooperar, a resolver problemas, aprenden a negociar y a llegar a un acuerdo. Recuerda, recuerda ofrecer oportunidades en las que cada niño se sienta visto, escuchado, amado y conectado con su adulto. Y recuerda practicar autocuidado para poder mantener la calma, esa calma que los niños necesitan, ¿verdad? Cuando hay tensión, para que tú puedas transmitir esa calma a los niños a tu alrededor. Como ejercicio de cierre de este entrenamiento, quiero pedirles que empiecen una lista de las cosas que se llevan hoy. No tienen que hacer toda la lista en este momento, pero es algo que les pido para después. Pero por favor, si pueden decir rápidamente una cosa que se llevan de hoy. Veo que ya se nos acaba el tiempo. Si pueden decir rápidamente o escribir en el chat algo que van a poner en su caja de herramientas. Que no tiene que ser que van a ponerlo en práctica hoy, pero algo que han escuchado que quieren poner en su caja de herramientas. ¿Qué es? Rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, por favor. Yo estaría poniendo en práctica en no ser árbitro, porque tiendo a hacer mucho eso para resolver problemas, creo. Así que eso me llevó. Muchas gracias, Karen. Miriam, Angélica, una cosa que se llevan, que van a poner en su caja de herramientas, que no tiene que ser que la van a poner en práctica hoy, o no sabemos si la van a poner en práctica. ¿Qué sería? No sé cómo ponerlo en palabras, pero me gusta mucho eso de como de decirle a la niña esto fue lo que pasó para enseñar a darles como las palabras a ellos. Ajá. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Muy importante. Gracias. Gracias, Angélica. Miriam, algo que te llevas hoy. Yo pienso que igual poner todo esto en práctica, animar a los niños. Es lo que piensan. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sé que se nos ha acabado el tiempo, pero si alguna tiene alguna pregunta, yo me puedo quedar dos minutos. Si tienen alguna pregunta específica, con gusto estoy aquí. Yo tengo una pregunta. Yo entré tarde porque tenía otro compromiso. ¿Nos van a dar la grabación de este taller? Sí. Siempre lo graban y la próxima semana, probablemente creo la próxima semana, les van a enviar un email donde van a tener el enlace para la grabación. Ok. Muchas gracias. Ajá. Gracias también. Un comentario extra. Me gustaría que usted ofreciera más de estos entrenamientos en español. Nos sirven a nosotros mucho porque trabajamos con niños pequeñitos. Tenemos limitaciones con el inglés. Entonces, muchas gracias por ofrecerlos. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Eso sería importante escribirlo cuando llenas la evaluación. Escribe eso. Y por supuesto que puedes escribir en español. ¿Verdad? ¿Qué otros entrenamientos te ayudarían? A ti y a tus compañeras. Es importante para los organizadores saber esto, para poder ofrecer lo que ustedes necesiten. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también. Gracias también. Que tengan buen día. Ustedes van a recibir este PowerPoint. Aquí hay información sobre otro servicio que ofrezco yo, que es el de Life Coach o Coach de Vida. Y ahí está la información para ustedes. Muchas gracias. Que tengan buen día. Igualmente. Adiós. Muchas gracias, De Abro Roca. Y todos juntos. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Buen día.